¡Hola! ¡Muy buenas gente! Se vuelve a esta ley. Tenemos aquí MotoGP14. Iniciamos una nueva aventura, como ya sabéis los seguidores del inicio del canal. Yo ya subí a MotoGP13 para Playstation 3 y bueno, estamos aquí. Estamos en el modo carrera, aún no he creado ni el personaje ni nada. Así que vamos a inspeccionar. Es la primera vez que estamos aquí en nuestro home station, un poco cutre. Y nada, no sé si corremos carreras de pruebas como piloto wildcard. Supongo al principio en equipo San Carlo Team Italia, antes de empezar el mundial. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a investigar un poco por aquí antes y a ver si podemos crearnos el personaje. Ahí lo tenemos, el mono de carreras de San Carlo Team Italia. Vale, pues aquí podemos editar lo que es el mono, no lo que es el jugador. Vale, cascos... Bueno, para ser fiel vamos a empezar con el amarillo, que es el que me gusta al principio. Luego iremos desbloqueando, cambiaremos. Botas, vamos a ver. Bueno, pues para ir a conjunto de unas amarillas. Hay colores, Alpinestars... Vale, esta misma. Guantes, pero lo mismo, ¿no? Todo amarillo, conjunto. Estamos creando el piloto para la nueva serie del modo carrera MotoGP14, esta vez para Playstation 4. Deciros que, de momento, el juego gráficamente me ha parecido bastante pobre, por no decir pésimo. Por algunos momentos me parece de Play 3, sobre todo en los escenarios. Y también se ralentiza bastante, ya veréis en la carrera como pega un poco de popping. Ahí, y... Y no sé, gráficamente solo se notan las texturas que es de Play 4, a veces en la moto. Y cuando enfoca al jugador y en las repeticiones, pero jugando deja mucho de desear. Pero bueno, mientras sea divertido, que es lo importante, que me divirtió bastante jugando en simulación, en el Playstation 3. Y bueno, aquí vamos a poner apodo Khaleesi. Lo vamos a poner en honor a los que seguidase os sabréis. El piloto malayo, Khaleesi, en Moto3, era uno de mis rivales con la KTM. Y bueno, siempre lo llamaba Khaleesi, se le quedó el nombre ya. Y pues esta vez me voy a poner Khaleesi, Wolf Khaleesi, de nombre y de apodo ya a Khaleesi. No me caben las doces que lleva, así que lo pondremos sin. Y bueno, este es el estilo de letra para el mono. Y color, pues amarillo, alguno que se vea. A ver, vamos a probar. Amarillo, el lima ese mejor. A ver. Este, a ver. Este está guapo. Ese color. Creo que lo voy a dejar así. Vale, pues ya tenemos el casco, el mono, las botas, los guantes editados. Así que vamos a ver si podemos editar ahora el personaje aquí. Fuera, así que al inicio del juego te lo pide. Pero, vale. Esto se ve aquí. Supongo que aquí lo podemos editar. A ver. Licencia de pilotaje. Estilo de pilotaje. Vamos a darle. Vale, sí, aquí. Retratos. Vale, la chica. Bueno, pues solo hay seis retratos. Un poco pobre. Creo que este es el más parecido al que cogí el año pasado. Me voy a quedar con este mismo. No, hombre. Pues venga. Vamos a poner Wolf. Khaleesi de apellidos. Es que sigáis la serie al principio del canal, lo sabréis. Que tenía bastante cachondeo. Algunos subs con el... Con el Khaleesi y el piloto marayo. Kredin. Y venga, vamos a poner otra vez. Khaleesi. Disculpad la voz. La tengo un poco ronca. Ayer fui de Bodorrio. Uno... De un buen colega. Y vamos. Festival por todo lo alto. Y hoy tengo las secuelas. Como toda buena fiesta. Wolf. Validad. Vamos a poner como siempre los juegos de modo carrera. Yo pongo siempre lo más joven. Hostia, puedes subir hasta 45. Ojito. Bueno, vale. El 16. País de España. Iniciais World. Vale. Venga, España. Piripipipi. Piripipipi. Ahí lo tenemos. El número. El 11 no me dejaron elegir, ¿no? No. Pues creo que voy a llevar el 90, que es el número que tenía allí en... En moto 3. Moto GP 13. Creo que lleva el 90, sí. Venga, estoy de fuente y color queda. Pues no sé. Este, este, este. Amarillo, ¿no? Que se vea. O verde también. Lima, si hay. A ver. Sí, está el mismo color. Este está bien. Vale. Pues ya tenemos el piloto. Tenemos el mono. El estilo de pilotaje. Vamos a ver qué hay. Cosa al suelo. Hombros fuera. Y el cuerpo fuera, que es el de Márquez. Vieja escuela. Equilibrado. De Paul espargaró. Codos al suelo. Este me mola. Yo creo que vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Voy a poner ese. El de... Como el de Paul. El de Paul. Ahí, codos al suelo. Mola, mola. Vale, pues ya tenemos el piloto. Siguiente. Oficina. Pues no nos queda más, ¿no? Pantalla táctil. Vamos a leer. Virginio Ferrari. A ver qué nos dice. Estamos en equipo de... De San Carlos. Vale, muy bien. Objetivo. 15 lugar. Vale. Yo creo que lo podemos conseguir. Vale. ¿Qué podéis hacer más aquí? Positions Web. Clasificación. Con Ferrari estamos. Andréa Locatelli también. Bueno, pues vamos a la carrera. Vamos a elegir las opciones. Yo creo que de momento... No sé si empezar. Porque estamos un poco verdes. Como siempre les dije en la otra serie. Intentaré quitar todas las ayudas y correr en simulación total. Pero bueno, de momento... Supongo que empezaremos con Semi Pro. Ya ha ayudado el estándar. Yo creo que se me hace bastante fácil. Y la dificultad, pues no sé. Vamos a probar. Iremos de menos a más. Las ayudas de momento solo dejaremos... Pondremos banderas, choques... Todo lo habitual. Y nada, vamos a ver. Estamos en Breno. Grand Prix de República Checa. Aquí tenemos al periodista aquí de las motos. El de TV1 es este, ¿no? Este año... Ya no está esto. O sí que está, no sé. Por este... Siempre recuerdo... La asocio con las carreras en Moto1. Hay en Moto1 en televisión española. Vale, vale. No hace falta. No hace falta que te enrolles. Que ya lo controlamos. Bueno, aquí el ingeniero... Salía pista y los tiempos. Vale, vamos a iniciar un poco la información de la sesión. No sé por qué corremos en Breno. No sé si es para... Para elegir equipo. Que nos contraten ofertas de los equipos. Como piloto Wildcat. No recuerdo ahora cómo empezó el otro. Supongo que sí. Que debe haber un par de carreras. Antes de que empiece en Qatar el Mundial. Y no corren todos. Vale, Jack Meere, Fennati. Vamos a avanzar un poco el tiempo. Corfeil, Viñales. Aquí no están... No están los españoles. No sé si corren aquí. Me parece que no corren todos. Bueno. Pues vamos a salir a pista. Vamos a ver Moto3. Vamos a ver si este nivel de dificultad aún se nos queda bastante fácil. Yo creo que sí. Habrá que poner modo difícil en breves. Hostia, men. El sonido de la moto. Ahí tenemos Kalesi. Todo amarillo que era de puta madre. Vamos a ver si nos acordamos aún de pilotar. Han cambiado... No sé si es por el equipo. O todas las motos lo llevan igual. El visor este es un poco feo, ¿no? El de las marchas. No me gusta. Ocupa bastante pantalla. Bueno, es lo que hay. Iniciamos la carrera. Vamos a ver qué tiempo marca Kalesi. 2, 19 el primero. 2, 19, 3. Uy, ahí hay pasaditos. Por fuera. Uy, los pianos. Cogiendo pianos. Vuelve ahí. Nos marcan los rewins. Tenemos... He puesto 5 las opciones. Recordad que a mí no me gusta usar rewins. En... En... Playstation 3 no... No lo usaba nunca. O sea, si me caía... O lo que sea. A tomar por culo. Seguía. Lo que mola, ¿no? Que sea lo más real posible. Y... 1, 4 por debajo del tiempo. Me parece que este... Que este nivel de dificultad nos queda muy pequeño, amigos. Puede ser aburrido este primer premio. O sea, que para el segundo ya... Podríamos intentar poner hasta... Física Pro. Y nivel de dificultad mínimo... Bueno, dejarlo normal o subir a... Con Pro... Difícil. O si seguimos en Semipro o la física. Dejarlo en... Subir el nivel de dificultad difícil. Ya veremos. Veremos después en la carrera. Como van los pilotes de momento. Los tiempos. Bastante sobrado. Khaleesi. Mira. 1, 9 por debajo del tiempo. Vamos en pole. Que bueno. Khaleesi ahí. En el mono. Seguimos, seguimos. Mañana no curro. A ver si puedo grabar ya un poco más de... My Carrier y My GM. Que se acaba la temporada de NBA. Y yo he ido más atrasado. Este último mes he podido subir menos vídeos de los que yo quería. Toda una pena. Pero bueno. Primero es lo primero. Hay que currar. También he tenido otras ocupaciones. Pero de momento estamos aquí con el MotoGP 14. Tres segundos por debajo. Vamos en pole en la primera vuelta. Ojito que esto se nos queda pequeño. Bueno, no está mal. Estamos en semi-pro. Pero noto que la moto no se va. Puede acelerar bastante bien. La diferencia es brutal con MotoGP. Las motos sí que se van mucho. La tracción. Y pole position. Pole position chavales. Pues 5 segundos por debajo. Yo creo que... Que esta vuelta no hace falta ni que la hagamos. Así que vamos a pasar directamente a la carrera. Porque si no, esto se va a hacer... ¡Aburridísimo! Bueno, pues aquí tenemos resultados de la sesión. Volcadre, si pole con el 90 con la más hindra del equipo. Y bueno, Jack Midler y Fennati completan el podio. Bueno, el podio, ¿no? Corfe, la primera línea de salida. Y bueno, ya empezamos desbloqueando equipos, cascos, subiendo a nivel 2. Cogiendo un poco de experiencia. Así que vamos a ir a la carrera. Y aquí tenemos la parrilla de salida. Calecimi, de Fennati, Corfe, el Viñal, Esquen, Antonio Divané. Alía. Aquí tenemos Mateo Ferreri en el puesto décimo sexto. Y no me jodas que tenemos otra vez el bug. Seguimos con el bug que no salen los pilotos de la fila 8 hacia adelante. El bug de MotoGP 13, tío. Increíble que aún sigue aquí. Se lo ha arreglado con el último parche. Y les vuelve a aparecer. Y ahí, ¿veis? Como sí que se nota un poco más el gráfico de PS4. Pero aún así, deja mucho de ser. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a la carrera, señores. Semáforos en rojo. Calecí, primera carrera como piloto wildcard del equipo San Carlos. Como se nota la velocidad punta de las KTM. Fennati, Mides, Viñal y las KTM me están pasando. Vamos a ver esta primera curva por fuera. Sin chocarse a nadie. Cuidado que tenemos descalificación. Te meten por toques. Yo creo que te van a meter tiempo. Y también las banderas. Uy, ahí. Nos tocamos con el piloto portugués Oliveira. Por detrás. Nos quedamos en la posición número 7. Hay que tapar. Ahí. Uy, Antonelli. Frenando. Somos bastante mejores. Vaya interior. Aprovechando el piano. Wolf Kalesi se pone quinto. Vamos, tenemos al piloto Checo Corfeil delante. Con Isaac Viñales, el español. Miller se pone en cabeza adelantando a Fennati. Como corre las KTM. Eso se ve en la salida de las curvas. Pero Frenando es hoy mucho más rápido que los demás. Ahí evitamos el toque. Ahora por el interior. Señor Viñales visita al césped. Pero conseguimos el anotamiento. Conseguimos la tercera plaza. Y ya tenemos a Fennati y Jack Miller delante. Jack Miller, uno de los favoritos a ganar el mundial este año. Con la KTM en el equipo Red Bull. Vamos, 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 vamos. Kalesi. Uy, visita ahí. Vaya fallo. Visita al césped. Ojito otra vez. Tercera visita al césped. Está un poco nervioso Wolf Kalesi. Tenemos que conseguir un buen contrato. Un buen equipo para correr este año mundial. Aprovechando el piano. Todo el asfalto y el piano. Kalesi. Aquí estamos en República Checa. Estamos en Breno. ¿Cómo se van las KTM? Pero en las curvas. ¿Cómo nos acercamos? Intentando coger la aspiración. Ahí estamos un poco lejos. Ahora bien, Wolf. Vamos a pegarnos en esta curva. Vamos a ver al final de esta recta. Se van ahí un poquito. Ahora les hemos cogido el rebufo. Ahora, ojito por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Increíble. Vaya adelantamiento de Wolf. Kalesi, Kalesi. Primer paso por meta. Vamos a ver. En la recta me superarán seguro al final. Por velocidad. Ahí vienen, ahí vienen las KTM. Pasamos primero. Esa es la primera vuelta. Pero cómo corre las KTM. Increíble. Pero vamos a frenar mejor. Cuidado ahí con Fennati. Nos tocamos. Por dentro. Bien frenado. Cuidado que te abres un poquito. Intenta Fennati pasar. Pero aguantamos en la primera posición. Se mete Fennati. Nos tocamos otra vez. Vaya duelo por la primera plaza. Ahí por fuera es mucho más rápido. Ahí nos toca por detrás. Ahora Jack Miller que se mete por el interior. Ojito por dentro. Increíble. Vaya frenada de Wolby. Que nos coloca primero. Otra vez. Vaya lucha en esta segunda vuelta. Ya sabéis que a mí me gusta un estilo de pilotaje de masa a López 2. A López 2. A Mike Duhann. Ponerme primero. Tirar desde un inicio fuerte. Ponerme primero. Y luego mantener las distancias. Ser más conservador. Si tenemos una ventaja vital. Así que es lo que vamos a intentar ahora en esta segunda vuelta. Ya que estamos primeros. Vamos a intentar darle un poco de gas. Pero sin arriesgarle las curvas. Estamos cogiendo ventaja ahora. Están un poco lejos. Vamos a ver los tiempos parciales. Por dentro Kadesi. 1, 12, 2. Fenati a dos segundos. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Que este nivel de dificultad nos va a quedar pequeño. Habrá que subirle a la segunda carrera como piloto wildcard. Me gusta que haya más emoción. Ahí se nos va un poco la moto. Ojito, Wolby. Hay que ser un poco más conservadora. Con esos segundos de margen. Están bastante lejos mirando atrás. Ahí, Wolfe. Ahí pasamos el peralte. La curva del peralte este. Bien, esas curvas de adelantamiento. Miller. A Fenati se pone segundo. Kadesi, 1, 49, 6. Vamos a ver el tiempo de Miller. 2, 7. Vale, una ventaja digna. Estamos en la segunda vuelta. Ahora Fenati. Eso es bueno. Eso es bueno que Fenati y Miller se peleen ahí por la segunda plaza. Mientras nosotros vamos tirando. Vamos a entrar. Última curva. Segundo paso por meta. Dale gas, dale gas, Kadesi. Última vuelta. 2, 12, 5. Vamos a ver a qué tiempo pasa Fenati. Ahora en segunda posición. 2, 8. Hay que mantener esa ventaja. Récord del circuito para Kadesi. Nos estemos como piloto. Un wild car. Recordad que tenemos una Mahindra en el equipo San Carlos. Fenati, mire, sigue en su batalla por la segunda plaza. Nosotros a conservar ese margen. Última vuelta. Wolf. Perfecto. Ahí controlando la curva. La frenada. Estamos en Breno. Hay nubes. Puede hacer buen tiempo Kadesi. Tiempo intermedio. 2, 4. Hemos perdido ahí unas décimas. Pero seguimos manteniendo 2 segundos y medio de margen. Esa frenada. Wolf. Perfecta. La tomada de la curva. Muy bien. Wolf Kadesi que va pillando ahí. Perfecto. Madre mía. Qué pilotaje. Fenati. Ahí nos vamos. Cuidadito. Wolf. Vamos un viaje por el piano. Seguimos manteniendo el margen. Otra vez. No aprovechas tanto el piano. Que nos podemos ir abajo. Tiempo intermedio. 1, 14, 0. 3, 6. Fenati Miner. Ahí se ha tenido que pasar algo. Porque han perdido bastante. Han perdido casi un segundo. De margen sobre Kadesi. Ahí en esta curva. Frenada fuerte. Cuidadito que se va. Se mueve la moto de atrás. Bueno. Se oye la gente rugir. Se oye la gente rugir. En el estreno de Wolverine. Lo recuerdan del año pasado. Del temporadón que hizo. Campeonato del mundo. De su hermano Wolf. Este año debuta. Wolkarensi. El hermano pequeño. Con tan solo 16 años. Últimas curvas. Con 16 años se puede. Proclamar campeón aquí. En Breno. Como piloto white car. En equipo San Carlos. Última curva. Vamos a ganar. Vamos a ganar señores. Wolkarensi va a conseguir. La victoria sobrada. Fenáctica adelanta. Miller. Y victoria. Trofeo. Para Wolkarensi. Sí señor. Levantando la mano. Qué grande. Habrá que subir el nivel. Chavales. Espero que hayáis disfrutado con la carrera. Ahí tenemos la clasificación final. Fenáti ha ganado a Jack Miller. Y bueno es el momento como siempre de pediros el like. Dejar comentarios. Espero que os guste la serie para que no lo conozcáis. Y seguiremos como siempre ya os digo con baseball. Con el MLB. UFC. Las luchas. Motos con el MotoGP 14. Y basket. El principal reclamo del canal. Con Mike General Manager. Y Mike Carreel. Nos vemos con más vídeos en el canal de Wolio 8D. Adiós. Chao. 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 Chao.